Otra de las categorías que fue acoplada gracias a la solicitud de las personas que estuvieron eligiendo, proponiendo a los nombres para ser los nominados. La categoría 14, personaje más destacado en cultura y arte en el departamento Pando en la gestión 2020. Y los nominados en esta categoría son... Categoría Comedia, El Chelo. Ebe Roca Oliveira en la categoría de Artista Plástico. Y Shirley Melisa Quisbert Gómez como Danza. Este galardón, el último galardón de esta noche, tenemos el honor de entregar a... Con 62,4%. La votación más alta, por cierto, de esta noche. La votación más alta de todas las categorías. Exacto. 62,4%. 14,134 votos. El ganador en esta categoría es... Eber Roca Oliveira, artista Plástico Bandino. Fomentar el arte y la cultura engrandece a los pueblos. Nuestro pueblo va a ser grande cuando le demos paso a la cultura, cuando no se cierren las casas de la cultura, cuando tengamos museos, cuando fomentemos a nuestros artistas y les demos un espacio y lugar en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Tengo un profundo placer como amante del arte, seguramente la población ha pedido y precisamente ha tenido un votaje bastante alto, precisamente porque apreciamos la cultura. Con mucho orgullo, con mucho placer, hago entrega de ese reconocimiento, de ese premio, de esa estatuilla Bruno Racua, a un artista destacado, a una persona que está llevando el nombre de Pando muy en alto. Muchas felicidades y tenga ese recuerdo de UNITEL. Muy buenas noches a todos. No sé, la verdad, no sé qué puedo decir. Estoy muy conmovido, la verdad, por agradecer a UNITEL, ¿no?, por realizar este tipo de evento, por incluir sobre todo en la categoría de arte. Creo que es importante esto y creo que el arte está vivo aquí en Pando y que hay mucho talento aún por destacar y esperamos que la próxima, la cuarta versión, siga incluyendo la categoría de arte. Muchas gracias a los amigos, a las personas que me apoyaron, agradecerles y bueno, no sé qué, estoy muy contento, la verdad, y no tengo palabras para expresar lo que siento en este momento. Muchas gracias. 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 Gracias.